¿Qué tal amigos? Un buen día. Les saludamos nuevamente y nos sentimos muy complacidos de que nos estén viendo a través de la Internet. El desarrollo de la lección número 5 de la Escuela Sabática lleva por título La expiación, ofrenda de purificación. El concepto de lo impuro está profusamente revelado en la palabra de Dios, en el sistema de sacrificios, pero con frecuencia, en la mente de un alto porcentaje de adventistas, el vocablo impuro o inmundo, que es otro vocablo que se utiliza como sinónimo, se entiende como una descomposición corporal o una suciedad física. Pero cuando miramos con detenimiento en la Biblia, este no es el sentido. Más bien se asocia con la relación que el ser humano tiene con Dios. Dios es siempre puro, siempre santo y el ser humano es siempre pecador, siempre impuro. En ese sentido, vamos a estudiar esta lección. Como es nuestra costumbre, tenemos en el set para esta ocasión a tres invitados. Son ellos Marlon, bienvenido Marlon, Julio César y Liliana. Pero como también es nuestra costumbre, no iniciamos el repaso de la lección sin antes invocar la presencia de Dios. Julio César, nos puedes dirigir en oración, por favor. Claro, Pastor. Vamos a pedirles que inclinen su rostro, vamos a orar. Misericordioso y eterno Padre, que tu morada está en lo alto de los cielos. Gracias te damos por tus ricas bendiciones, por tus cuidados y por el privilegio que nos das de estar en este lugar. Queremos pedirte el Espíritu Santo en este momento para que nos introduzcas a lo que será el repaso de la lección. Danos pues tu bendición, otórganos el perdón de nuestros pecados en Cristo Jesús. Amén. Gracias Julio César. Aprovechemos el tiempo y entramos inmediatamente en materia. Una de las características de Dios, una de las cualidades que Él tiene es su misericordia. Así es. Entendiendo la misericordia que es el trato que no merece una persona. Y Dios nos trata a nosotros de una manera como nosotros no merecemos. Como la lección nos viene hablando acerca de la expiación, acerca de la ofrenda, acerca de la purificación, ¿Cómo creen ustedes que se muestra la misericordia de Dios al tratar con el pecador allá en el sistema sacrificial del santuario terrenal? ¿Qué tienen que decir? Por ejemplo, Liliana o Marlon, alguien quiere, o Julio César, ¿quieren compartir algo? Sí, pastor, a mí me gustaría hacer énfasis en que el Señor establece este sistema para mostrarnos que Él está dispuesto a ofrecer un sustituto por el pecado. Perdón, por el pecador. Realmente un sustituto por el pecador. Así es, pastor. Y es muy clave esa palabra tuya, sustituto. ¿Ibas a decir algo, Liliana? Sí, pastor. A mí me parece a veces un poco, pues, terrible ver de que como un animal o algo sustituto, que era un animal en este caso, era, tenía que morir por culpa de nosotros, por nuestro pecado. Claro, entonces, o sea, quedé ahí como que, o sea, ¿cómo es posible que esto, pues, sucediera? Pero me di cuenta que el amor de Dios es tan grande que en vez de nosotros morir, que somos los culpables, ¿cómo busca algo tan inocente para que muera por nosotros? Palabra clave que acabas de decir también, inocente. Y precisamente esa es una de las cualidades de Dios. ¿Sustituto? Inocente. ¿Quién sustituía al pecador? Un inocente. ¿Algo más podríamos decir acerca del simbolismo rico que hay aquí en este, en este tópico? Sí. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y al Señor le duele tanto el pecado que nosotros cometemos, como las consecuencias que ese pecado tiene para cada uno de nosotros. Creo yo que es bien valioso ver como las dos caras, si podríamos decirlo de alguna manera, de la moneda al ver a un Dios que cumple lo que hay que hacer, cumple la ley, pero al mismo tiempo genera una forma mediante la cual podemos, de alguna manera, no tener que sufrir unas consecuencias del pecado en toda su plenitud. Quisiera hacer un aporte en la lección, en el libro de San Lucas, el capítulo 6, el versículo 36, nos dice, Sé pues misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso. Cuando estamos hablando de esta palabra misericordia, misericordia, Dios también quiso a través de su Hijo dejarla impregnada en nuestros corazones. Entonces podríamos resumir, ¿no? Que la misericordia de Dios se muestra en el sistema antiguo sacrificial, cuando Él en vez de pedir que sea el pecador quien muera, le ofrece graciosamente, entendiendo el término gracioso por gracia, que haya un sustituto que lo reemplace. Y que este sustituto es un animalito inocente, que no tiene nada que ver con el pecado del pecador, valga la redundancia. Y que es equivalente al sacrificio de Cristo, un inocente que paga por nosotros. Perfecto, ahora bien, hay un detalle, ¿no? Sabemos que el propósito de la ofrenda es quitar el pecado, eso es claro en la Biblia. Pero, ¿cómo se transfería al animal la culpa del pecador? Bueno, pues, estudiando un poco acerca de eso, la verdad es que como jóvenes de pronto no le damos tanta importancia a este tipo de tema. Y realmente yo nunca había entendido eso, porque yo antes pensaba que quienes ponían de pronto las manos sobre el cordero era el sacerdote. Pero estudiando la lección y como que metiéndome en oración, Señor, dame sabiduría, me di cuenta de que si yo cometía un pecado, o sea, la persona que cometía el pecado traía la ofrenda más linda, ¿sí? Pues, perfecta. Y él ponía sus manos sobre el cordero como símbolo de transferencia de pecado, donde confesaba y admitía todo lo que había hecho. O sea, todo ese pecado de esa persona pecadora quedaba en ese pobre animal inocente. Muy bien. Algo así, Marlo, tú quieres que manejas el aspecto de las finanzas, ¿no? ¿Cómo sería esto? ¿Un equivalente a una transferencia? Pues, Pastor, creo que lo podríamos asimilar a una transferencia electrónica. Ok. Cuando, ahora, lo interesante es que es una transferencia electrónica no de fondos, sino de deudas, que es lo que hace más interesante el asunto. Cuando yo paso mi tarjeta o entro a internet al portal del banco y hago la transferencia, yo no estoy viendo cómo se realiza, pero de alguna manera sé y tengo la confianza de que ese dinero va a estar en la cuenta de la persona a quien deseo poner el dinero. En este caso, por fe, sabemos que nuestra deuda no está ya en nosotros, sino que está, podríamos decirlo, en el banco de nuestro Señor Jesucristo, allá en el santuario celestial. Muy interesante esa apropiación, ¿no? O sea, uno no ve cuando hace la transferencia de que el dinero va, no se ve, pero que llega, llega. Así es. En el caso de acá, no vemos cómo el pecado se transfiere, pero que se transfiere, se transfiere. Muy bien. Relacionado con esto, vemos que la sangre era parte integral del sacrificio. Así es. Eso es parte integral del sacrificio. En el santuario, el sacrificio de los animales dependía también de quién era el pecador que llevaba el animal. Así es. Y dependiendo de quién cometía el pecado, la sangre tomaba un destino. Vamos a hablar un poquito acerca de esto, dialoguemos un poco acerca de este tema. ¿Qué lugares específicos, recuerdan ustedes en la lección, ¿qué lugares específicos, en qué lugares específicos se depositaba la sangre de un sacrificio? ¿Me ayudan? Una de las cosas que vemos allí es que la sangre se depositaba en los cuernos. Y vemos nosotros en Hebreos 9.22 que nos dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. era necesaria la sangre allí en el santuario. Muy bien. Vamos a hacer algo, vamos a hacer algo, Liliana, perdóname. Tranquilo. Vamos a hacer una pausa. Queda en el aire la siguiente pregunta. ¿Qué lugares específicos se depositaba la sangre? ¿Y por qué se contaminaba el santuario con esa sangre? Al regresar, vamos a dar respuesta a estos dos interrogantes. Muy bien. 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 En Colombia tienes una muy buena opción para tu formación profesional. en la Corporación Universitaria Adventista. Conoce más de nuestra oferta completa en www.unac.edu.co o llámanos directamente al 574-250-8328, extensión 141, o al móvil en Colombia, 57315-409-4651. Habían quedado en el tintero dos preguntas, esas dos preguntas son, ¿en qué lugares específicos se depositaba la sangre de un sacrificio? Y la siguiente pregunta es, ¿por qué se contaminaba el santuario con esa sangre? Bueno, la verdad es que estudiando esta parte no entendí muy bien, pastor, a que hace referencia de pronto cuando dice de que hay tipos de pecado, de que si el sacerdote comete un pecado, que la sangre va llevada a un lugar, que si es una persona común a otro lugar. Entonces, aprovechar que tenemos esta maqueta aquí para que usted nos explique realmente cómo era el proceso. Ok. Vamos a utilizar esta maqueta para tratar de responder este interrogante tuyo, Liliana. Bueno, vamos a levantarnos. Un detalle. La Biblia dice que si el sacerdote, que está representado en esta figurita blanca, pecaba, o si el pueblo en conjunto pecaba, debía hacerse el mismo procedimiento. Si el sacerdote pecaba, mataba al animalito, con esa sangre entraba, asperjaba siete veces al velo, luego untaba los cuernos del altar del incienso con esa sangre, salía, y el resto de sangre que tenía lo depositaba a los pies, en la base mejor, del altar del sacrificio. Eso si pecaba el sacerdote o si pecaba el pueblo. ¿Por qué? Vale la pena aclarar por qué. Porque el pueblo está representado en el sacerdote y el sacerdote representa al pueblo. Así que el pecado de uno o del otro tiene el mismo trámite en el santuario. Si pecaba un líder, un jefe, o si pecaba un parroquiano, como diríamos nosotros, si pecaba un hombre cualquiera del pueblo, el tránsito de la sangre era igual. Si pecaba un hombre, representado en este que está aquí, si la cámara nos lo puede mostrar, este aquí, él mataba al cordero, mataba al animal. El sacerdote tomaba esa sangre, no entraba esa sangre al lugar santo, al santuario, al tabernáculo propiamente dicho, sino que tocaba los cuernos del altar del sacrificio y el resto de la sangre se arrojaba, se depositaba en la base del altar del sacrificio. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Pero entonces, pastor, también en la lección hace referencia de que al parecer el sacerdote consumía parte del sacrificio en el lugar santo. O sea, que esa era la manera en que ese pecado entraba al lugar. O sea, esa parte no la entiendo exactamente. Ok, vamos a tratar de entenderla entre todos. Además del santuario, porque ya vemos que el pecado se transfería al santuario vía sangre del animal sacrificado, además del santuario, ¿quién más cargaba con el pecado? Tú has dado la respuesta, el sacerdote. ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo cargaba el pecado el sacerdote? Cuando consumía la carne del sacrificio. Correcto. Era otro medio mediante el cual el pecado, no ya había sangre, sino a través de esa carne que el sacerdote había consumido, ingresaba al lugar santo. Recuerden que hay otra pregunta que no se ha respondido. ¿Por qué se contaminaba el santuario con esa sangre? ¿Por qué? Porque esa sangre era símbolo del pecado, ¿no? Sí, ok, correcto. Entonces, el santuario se contaminaba porque la sangre del animal traía simbólicamente el pecado del culpable. Estudiando un poco la lección, pastor, encontré allí que cuando el sacerdote entraba a aspersear la sangre, dice que cuando la sangre caía en su vestimenta, el sacerdote debía salir del santuario y purificarse. ¿Cómo podemos entender allí esa parte? Acuérdate que estábamos hablando en la nota introductoria que el concepto de impuro es un concepto que manejan los pueblos orientales. La impureza no está porque el hombre, o en este caso el sacerdote, tenga una afección o una infección, sino porque no está en relación con Dios puro. Y por lo tanto, él debe realizar su propio ritual de pureza, de limpieza, para poder presentarse delante de Dios, que es totalmente puro, que es totalmente santo. Por cierto, tú decías, Liliana, que el sacerdote y Marlon, que el sacerdote comía la carne del animal. Al comer la carne, cargaba con el pecado. ¿Qué lección se desprende de esto si pensamos en Jesús? Eso fue algo que impactó mi vida realmente, Pastor, porque es como yo coger, visualizar, oírme a la imagen cuando Jesús está en la cruz, poner mis manos sobre él, poner esa culpa sobre él siendo el inocente, o sea, como llevarlo como que Jesús murió siendo inocente por mi pecado. O sea, que yo salgo libre de todo eso, mientras que él queda como con esa carga, y luego esa carga, ese pecado se va al santuario, contamina al santuario. Está bien, está bien. Yo tengo una duda, se la tengo que confesar. Cuando ese pecador, ese culpable, venía a ofrecer el sacrificio, ¿él recibía perdón total por ese pecado cometido? ¿Qué piensan ustedes sobre eso? Si recibía perdón total, hay que pensar bien la respuesta, porque posiblemente digamos algo de lo que después digamos, ah, es que no lo había pensado. ¿Recibía perdón total? ¿Qué piensan ustedes? Pienso que no, porque miramos que el sistema de sacrificios nos dice Hebreo 9 que todo era sombra de lo que había de venir. Y cuando vemos a Juan el Bautista, en Juan 1.29 dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pecado total solo se podía quitar con el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Muy bien, Julio César. Esa es una respuesta muy acertada. Así que el pecador en tiempos del pueblo de Israel recibía un perdón parcial, ¿cierto? Un perdón parcial. Díganme algo, o hablemos de lo siguiente. En la actualidad, ¿cómo nosotros podríamos aplicar esto del sacrificio, del perdón? ¿Yo necesito hoy sacrificar un cordero para recibir perdón? Pues no, porque se supone que ese cordero estaba representando a Cristo Jesús. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, ya todos esos sacrificios, todos esos holocaustos que hacían quedan, quedan, ¿cómo sería la palabra? Eliminados. Eliminados. Entonces, ahora basta con solamente derramar mi alma, confesar mis pecados delante de Dios y hacer las cosas como Dios quiere. Ok. Y cuando confesamos nuestro pecado, ¿ustedes creen que se contamina el cielo? Porque cuando yo confieso el pecado, si decimos que es un equivalente a lo que el pecador hacía al transferir, si yo confieso mi pecado, transfiero mi pecado al santuario celestial, ¿se contamina el santuario celestial con esa transferencia de mi pecado? Pues parece, aparentemente, pareciera que no, porque en nuestra mente nosotros tenemos la concesión de un cielo, digamos, de un lugar santo, sin pecado. Pero si vamos nosotros a ver cómo funcionaba allí en el Antiguo Testamento, con el estudio que estamos haciendo, el santuario sí se contaminaba. Por eso Cristo, Jesús, dice, pasa del lugar santo al lugar santísimo y está en este momento como nuestro abogado, también espiando los pecados del pueblo. ¿Una última aporte, Marlo? Claro que sí. Sí, de hecho, cuando hacíamos el ejemplo de la transferencia, llegamos a la conclusión de que era una transferencia real. Y efectivamente, esa contaminación es una contaminación que está afectando la pureza, como decía el compañero, que hay en el santuario. Sin embargo, también esperamos el día de expiación final en que ese santuario va a ser completamente purificado y de alguna manera ese registro terrible de nuestros pecados, de alguna manera finalmente va a ser borrado. Muy bien, eso es verdad. Efectivamente, el santuario celestial se contamina por nuestros pecados. Tal vez más adelante, en otra lección, vamos a tratar de explicar cómo se limpiaba el santuario celestial. Apreciamos mucho la presencia de ustedes, Marlon. Tu presencia, Julio César. Tu presencia, Miriam. Gracias, pastor. Gracias por su participación en el desarrollo de la lección número 5 de la Escuela Sabática. Gracias. Que Dios les bendiga y nos veremos en una próxima ocasión. Así es. Gracias. Gracias. Gracias.